Bienvenidos a este diccionario de Pokémon GO Para todas aquellas personas que bueno, sois un poquito más amantes Y no sabéis lo que significa el GO Fest en Pokémon GO Os lo voy a contar ¿Qué es el GO Fest? El GO Fest es un macroevento que hace Niantic en Pokémon GO de manera anual Es decir, una vez al año Donde nos meten una cantidad de cosas impresionantes Normalmente este GO Fest, esta gran fiesta de Pokémon GO Va a ser o suele ser dos días Suele ser un fin de semana o días así Y es un macroevento donde vienen muchísimos Pokémon Vienen Pokémon singulares Vienen un montón de pases que regalan Hay una probabilidad altísima de que te salgan muchísimos Shinies También meten una serie de Pokémon regionales Que los sacan donde no deberían de salir Haciéndolo súper interesante Pero ¿Cuál es el problema de este GO Fest? Porque diréis todos Coño, ese evento es el mayor evento y el evento más brutal Que hace Pokémon GO a daño Sí, es tremendo este evento Pero tiene una pega ¿Cuál es la pega? Que es un evento de pago Es decir, para tú realizar este evento necesitas un ticket O mejor dicho Podéis realizar este evento sin ningún ticket Pero bueno, vuestras ventajas se verán un poquito mermadas Al lado de la gente que compre ese ticket Los entrenadores que vayáis a hacer el GO Fest Sin comprar el ticket Vais a tener muchas cosas Es decir, tendréis muchísimos spawns de los Pokémon Tendréis, bueno, veréis el confetti Veréis musiquita Veréis, bueno, muchísimas cosas Muchísimas incursiones de todo tipo Pero hay algunas cositas que se quedan bastante restringidas Que solo van a tener o solo van a poder disfrutar Los entrenadores que compren el ticket Y por comprar el ticket ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues normalmente nos van a regalar Muchísimas misiones Muchísimas misiones de investigación especial Varias Nos dan muchísimas recompensas Entre ellas nos dan Pokémon exclusivos Que nunca han estado en Pokémon GO Pueden ser Pokémon Singulario o cualquier otro Pokémon También nos dan una serie de pases Pases remotos Pases premium Pases diarios Nos dan muchísimos pases Y con muchísimos me refiero A 10 de premium A 10 remoto Una salvajada Una auténtica salvajada Aparte de esto, bueno Siempre hay bastante sorpresa en el GO Fest Cuando, bueno, eres un entrenador Que has comprado el ticket Así que hay muchísimas sorpresas más Que compensan bastante comprar este ticket Yo particularmente no soy partidario de comprar este ticket Porque suele costar muchísimo dinero Pero este año En el 2021 El ticket solo cuesta Creo que era unos 5 5 euros 6 euros Cuesta bastante poco Y es muy Pero que muy asequible Poder comprarlo Y vais a disfrutar Estos dos días Que hay de GO Fest Porque va a ser brutal Estos dos días van a ser tremendos Y de hecho De hecho me gustaría deciros que Si estéis interesados en saber Que es lo que vamos a tener En el GO Fest De 2021 En este año Por aquí lo tenéis Clenclen Aquí os explico Todo lo que vamos a tener En este GO Fest Tanto para los entrenadores Que compran el ticket Como para los que no compran el ticket Ahí os lo explico todo De una manera súper rápida Y muy concisa Así que espero que hayáis entendido Lo que es el GO Fest En Pokémon GO Y bueno Que os haya quedado Un poquito más claro Si os compensa o no os compensa Comprar este ticket Por ahí os dejo el vídeo Por si le queréis Echar un ojo Nosotros nos veremos En el siguiente capítulo De este diccionario De Pokémon GO Suscríbete 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 Suscríbete